¿Qué es el puente de un puente que conecta a dos lugares que están interferidos por una vía, por un río, por una condición de ese estilo? En términos puramente arquitectónicos es un sistema de conexión, pero podría ser entendido también como muchas otras cosas, los puentes también pueden ser habitables, pueden ser verdes, los puentes pueden tener otras opciones, pero lo general y su concepto natural es conectar dos puntos. A mí la interferencia me interesa muchísimo en la arquitectura desde otra perspectiva que yo la llamo anomalía, porque permite que hayan otro tipo de relaciones y de comportamientos en el espacio. Cuando el puente se levanta y se convierte en un elemento que sube más de 3 o 4 metros, se convierte en un elemento extremadamente visible para la ciudad. A mí me parece que el puente como solución de conectividad entre dos lugares de la ciudad no es lo ideal, pero si es un puente verde o es un puente como el High Line o es un puente que conecta dos riberas de un río o conecta dos riberas de una cañada o es un puente que conecta otras cosas, comienza a convertirse en otro elemento y se convierte además en ese momento en un elemento más cercano a la idea de paisaje que a un problema de un elemento que interfiere con la lectura de la ciudad. Nosotros realmente lo que hicimos fue tomar los mismos niveles que tomaba el proyecto original de Rogelio Salmona, utilizar los mismos elementos de nivelación y comenzar a conectar la parte del parque con respecto a toda la zona del museo. El proyecto del parque del Bicenterario y realmente ahí lo que hay que entender que es un parque, no es más que un parque sobre una autopista y lo que está pretendiendo es cubrir la autopista y construir un espacio verde que conecte dos puntos que fueron fracturados cuando se hizo la 26. Aquí yo creo que además para el museo va a ser muy interesante porque el museo va a tener una nueva cara, va a tener una nueva plaza y de alguna forma el museo va a terminar teniendo un acceso más fácil, pero todo ese parque que va a estar sobre la 26 se va a volver el patio de esculturas, el patio de eventos del museo si el museo logra conectarse con esta idea de parque. Es mucho más verde que el proyecto que proponía Rogelio, porque Rogelio proponía una plaza inclinada, nosotros lo que hacemos es una estrategia de terrazas que van bajándose y que van conectándose más con el terreno. El parque es básicamente unas zonas verdes, hechas en ladrillo una parte que son los elementos de conexión, pequeñas plazoletas y cada plazoleta se va conectando con el otro extremo con respecto al museo. La idea es que el museo, sobre el frente del museo hay una pequeña escalinata donde se pueda proyectar películas, donde se puedan hacer eventos culturales, se puedan generar conferencias y otro tipo de elementos. El proyecto en términos urbanos lo que pretende es conectar todo el sistema de recorridos que hay entre la Jiménez, toda la serie de pasajes que hay sobre la zona de la Tadeo para conectar lo que es el parque con ese sector y ayudar a revitalizar todo el sector que hay en la zona de la Tadeo para que se pueda regenerar en términos de vivienda y que haya muchos más proyectos en términos de uso de habitabilidad que reactiven y que no solo sean institucionales. Eso se vuelve una oferta de recreación para este sector y lo termina conectando. Hay un proyecto además muy importante que es la plaza que quedaría entre el Museo de Arte Moderno y la Biblioteca Nacional. Ahí de alguna forma todo el proyecto remata sobre esa zona y la idea es conectar los dos niveles que tiene hoy en día, la plazoleta del museo con la plazoleta de la Biblioteca Nacional. Eso lo previó Salmona y están manejados los niveles casi exactos para que se puedan conectar y pueda haber una plaza sobre ese lugar. Son pequeñas dunas y taludes que se van levantando para poder vencer el gálibo que necesita básicamente Transmilenio. se levanta alrededor de dos y medio metros con respecto al parque, pero es exactamente lo mismo que le pasa al parque en este costado. Si uno mira del planetario hacia ese sector hay unos taludes que suben casi seis o siete metros, o sea es un plano inclinado que va subiendo, llega y vuelve y se levanta dos metros para volver a llegar y llega recto contra la zona del museo y contra la zona de la expansión del Museo de Arte hacia un futuro y todo el sector de la plazoleta de lo que va a ser la plazoleta que conectaría en algún momento el Museo de Arte Moderno con la Biblioteca Nacional. Es un proyecto súper sencillo, de verdad, es un proyecto que de alguna manera retoma los materiales que hay ahí, es el mismo ladrillo de la plazoleta del Museo de Arte Moderno, es cuarto 26 que se va trabando de una manera muy sencilla, hay unas zonas donde se abre para que nazca el pasto, un poco lo que pasa en este jardín, que es que la idea es que salga verde dentro de los ladrillos, pero su gran mayoría es unas zonas verdes con diferentes tipos de flores, con algunos tipos de pasto, con lugares para sentarse, plazoletas, y tiene una cosa muy bonita el proyecto cuando uno se para allá hoy en día sobre él, es la relación que tiene con Monserrate y Guadalupe y la relación que tiene con todo lo que es La Séptima, se va volviendo un lugar con una vista maravillosa con respecto a la ciudad, porque al estar sobre la vía, todo el eje de la vía abre el espacio y conecta con todo el sistema de la montaña. Gracias.